Usted tiene un alma como esta y le muestro. Ahí está recta el alma y usted necesita que la punta se levante para arriba acá. Entonces tiene que girar esto, el 4 milímetros que entra acá, entra así o también puede entrar así. Yo lo voy a poner así y lo gira mirándolo desde la cola de la guitarra. Para allá está el mango de la cola de la guitarra. A contrarreloj gira. Vamos a suponer que gira más o menos. Acá son 15 minutos. A ver. Y ahí ya tengo un... acá que pasa como un milímetro ya. Por eso le digo... Ahí arriba está bien y si lo giro 10 minutos más o menos ya le va a dar un arco. Ya se levanta esa. Acá al medio ya está pasando un cartón. Así que para mí tiene que girar 10 minutos según una aguja de un reloj para atrás. Haces una imagen que acá es un reloj y esperar unos 15 minutos y poner una regla arriba arriba al diapasón. Si pone una regla arriba al diapasón ya tendría que estar moviéndose así como ésta. Y con eso le va a alcanzar que deje trastear porque va a levantar acá. A horario. Si yo lo giro a horario para aquel lado. Le doy 15 minutos. Ponele... Ya esto ya queda haciendo juego así, ve. Levantó el medio. Así que es a 10 horario. Más o menos 10 minutos de la 10 horario y ya queda, ve. Con eso va a andar 5 o 10 minutos. Con eso se acomoda.